Ah, me pago toda la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor, qué puedo hacer? Me extraño tanto que voy a enloquecer A veces quieres no te gusta en la edad Pero te quieres ver en lo que es real Ese vestido te lleva a ser final Toda la vida si no estás Ay, amor, qué lindo Y tanto que voy a enloquecer Como te extraño, me falta todo de la vida si no estás Como te extraño, me extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que nunca vengas Pero te quieres ver en lo que es real Y el destino me lleva hasta el final No me alegría, mi amor te encontrarás Ay, amor, mi espíritu Tanto que vengas de vos Y el dolor, mi espíritu Y el dolor, mi espíritu Y el dolor, mi espíritu Aunque vivo Pensando en favor Quiero ver En el que es real Y en el que es real Y en el que es real Y en el que es real